¿A qué nos referimos cuando hablamos de gente sombra? Básicamente a esas siniestras y oscuras criaturas asociadas a las pesadillas, los visitantes nocturnos, íncubos, sucubos y otros seres no humanos del plano astral. Por regla general a la gente sombra, shadow people, aparecen como figuras de un negro sólido, impenetrable, más oscuro que la oscuridad misma. La mayoría prefiere asumir una silueta masculina y visten largos sobre todos y sombreros. Su altura es prodigiosa de hasta 2 metros de estatura. Poseen densidad ya que son capaces de interrumpir el curso de la luz y bloquear objetos. La gente sombra rara vez intenta comunicarse, sin embargo, muchos se muestran interesados en los seres humanos. Repasaremos primero algunas categorías que diferencian los distintos tipos de gente sombra. En primer lugar tenemos a los vigilantes de la habitación. Suelen ser descubiertos de pie frente a la cama, observando fijamente a quien allí duerme, o ubicados en algún oscuro rincón del cuarto. En general, todo concluye allí. Solo se limitan a observar, aunque de hecho sea imposible verificarlo, ya que carecen de facción. Si bien su sola presencia es capaz de infundir un horror profundo, casi atávico, no suelen adoptar una actitud amenazadora. Pueden permanecer allí durante largos periodos de tiempo. Cuando son observados por la persona, que casi siempre despierta de una forma abrupta, desaparecen súbitamente, fundiéndose con la negrura circundante. Rara vez son agresivos, pero cuando lo son pueden infundir verdaderos espasmos de terror. Luego tenemos a las sombras en las paredes. Estas figuras aparecen repentinamente como siluetas humanas recortadas contra las paredes. Desde luego ninguna luz las proyecta, y pueden moverse independientemente por los muros. No suelen mostrarse demasiado interesados en los humanos, solo se los percibe como una sombra fugaz, casi imperceptible, que rara vez deja certezas. Luego tenemos las sombras en movimiento. Estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable. Surgen de las paredes, atravesando las habitaciones, solo para derretirse en algún rincón opuesto. Pocas veces prestan atención a los seres humanos, salvo que se los observe fijamente. En algunos casos se recluyen en los rincones más oscuros y desde allí nos devuelven la mirada. En ciertos casos es posible detectar el brillo opaco de sus ojos. Por último tenemos los visitantes del fondo. Estos seres rara vez son detectados por el ojo humano. Usualmente son capturados por cámaras fotográficas, como densos bloques de negrura flotando en el fondo de la imagen. Ya concluido este breve repaso, resulta lógico preguntarse qué son la gente sombra. En un principio habría que descartarlo como espíritus desencarnados, almas en pena o simplemente fantasmas. Tampoco son demonios, ni vampiros, ni mucho menos ángeles o hadas. No están necesariamente atados a ningún lugar físico, por ejemplo, como ciertos fantasmas se incorporan a las casas embrujadas. La gente sombra posee movilidad, lo cual nos permite deducir que poseen algún grado de autonomía. De hecho hay casos registrados de gente sombra que siguen a una misma persona en varios domicilios diferentes, incluso en lugares realmente alejados entre sí. A pesar de su notoriedad, es prácticamente imposible emboscar a la gente sombra, es decir, verlos voluntariamente. La mayoría de las veces son sorprendidos por personas que despiertan en medio de una pesadilla. Sin embargo, algunos cazadores de fantasmas sostienen que nuestros ojos son perfectamente capaces de detectarlos, solo que rara vez de forma directa. Cuando miramos fijamente algo, por ejemplo, cuando leemos un libro, es posible que por el rabillo del ojo detectemos alguna sombra furtiva que cruza a toda velocidad a nuestro lado. Cuando giramos la cabeza y ya no hay nada, sin embargo, podríamos curar que la sombra realmente existió. Pero quizás no haya ninguna explicación satisfactoria para la gente sombra, ningún tipo de lugar los atrae, así como tampoco sienten especial predilección por los sitios embrujados. En cierta forma, pareciera que atravesaran circunstancialmente nuestro plano, a veces mostrándose interesados en nosotros y otras indiferentes. Pero, ¿por qué algunas personas son vigiladas por la gente sombra? Resulta imposible saberlo. Solo podemos especular que vigilan nuestros procesos mentales, quizás interesándose en nuestros sueños y emociones. No obstante, no siempre la gente sombra se comporta de manera contemplativa. Algunas personas han experimentado horrorosas sensaciones de parálisis, sofocación y ahogos en su presencia. Para muchos, la gente sombra es apenas una fracción de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir sobre seres interdimensionales que atraviesan nuestro plano, siguiendo por algún propósito que se nos escapa. Esto explica por qué a veces se muestran interesados, pero realmente nada, sobre la naturaleza de sus ataques. Otra especulación, basada en las circunstancias en las que son detectadas, sostiene que es nuestra propia conciencia quien les permite acceder a nuestro plano. La gente sombra solo aparece durante las fases del sueño o bien bajo un profundo estado de concentración, como decíamos antes, leyendo un libro. Recordemos que, aunque no sea frecuente, muchos sueños atraviesan simultáneamente el plano etérico, astral y mental. También su silueta oscura y alargada podría ser un tipo de figura que la gente sombra asuma deliberadamente, o quizás la única forma eficaz de manifestarse en nuestro plano físico. Si tomamos como referencia las emociones que irradian, la gente sombra induce casi siempre una especie de horror atávico. Es decir, un tipo muy intenso de miedo casi inmedular, como si nuestro organismo fuese capaz de detectarlos mucho antes de que nuestros sentidos entren en acción. Quizás sea esta alarma ancestral la que nos despierta en medio de una pesadilla para advertirnos de que no estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación. Es infrecuente que, durante las experiencias extracorporales o los sueños lúcidos, se nos adhieran seres del plano astral. Ahora bien, cuando analizamos los casos de apariciones de gente sombra, en general vemos que las personas que la han visto suelen asociarse a distintos estados mentales y emocionales más bien turbulentos. Sentimientos como la ira, la soledad, la tristeza suelen facilitar sus apariciones. En este contexto, la gente sombra estaría asociada a las formas del pensamiento. Es decir, larvas, gusanos y parásitos del bajo astral, formados específicamente a partir de una idea o un impulso primordial. Otras personas, en cambio, parecen físicamente más abiertas a ver a la gente sombra de forma más frecuente y definida que el resto. Sea como sea, todos alguna vez hemos albergado dudas sobre algunas sombras sospechosas que insisten en aparecer en nuestro cuarto. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, han tenido alguna experiencia paranormal con gente sombra? Por favor, no duden en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don Té y te deseo muy buenas noches.